Música Bueno mi gente, estamos aquí, aquí hay un beso Bueno, tratando de hacer la porquería que hizo antes de dormir Música 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 Bueno, ya vimos el monstruo, el monstruo que debe curar, mi gente Música 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 Vamos a subir y vamos a hacer mi patizana, mi gente, SEGA MARTIN Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.